Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Antes de comenzar los invito a que se suscriban a este canal y que ativen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro ordenó la creación de un consejo científico militar para fabricar armamento. El chavista afirmó que buscará la independencia militar, aunque aclaró que seguirá cooperando con Rusia, China e Irán. Los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Anunció la creación del consejo científico militar, industrial y tecnológico que le dé a Venezuela su independencia en el esfuerzo bélico por la paz y por la vida, afirmó el dictador Nicolás Maduro en transmisión del canal estatal venezolana de televisión. Afirmo que los objetivos de este órgano es lograr la independencia militar del sistema de armas venezolano. Asimismo, aseguró que para ello el país cuenta con profesionales tecnológicos y científicos. Vamos a reunirnos y vamos a analizar la independencia tecnológica y científica del sistema de armas venezolano. Tenemos todo para hacer nuestro sistema de armas, indicó. El dictador prometió invertir para elaborar equipos militares de la más alta tecnología del mundo. Según destacó, además del consejo militar científico, el país seguirá contando con el apoyo de Rusia, China e Irán. Maduro hizo estas declaraciones durante un acto militar en el que arengó a la Fuerza Armada. El anuncio de nuevos armamentos llega, además, mientras el último informe de la ONU sobre las violaciones sistemáticas de sus fuerzas de seguridad contra la población civil aún conmocionan al mundo. La investigación de la misión de la ONU, publicado el 16 de septiembre, demuestra años de sistemáticas violaciones de derechos humanos planificadas y ejecutadas por las autoridades del régimen venezolano, incluidos acabados arbitrarios y el uso sistemático de la tortura de activistas pacíficos y militares que intentan hacer su trabajo profesionalmente, así señala el documento. El informe, que recoge casos desde el año 2014, acusa a Nicolás Maduro a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros altos cargos de cometer crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones fueron perpetradas, según la misión de la ONU, por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de los Servicios de Inteligencia Venezolanos, tanto civiles como militares. Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática de conformidad con políticas de Estado que por esa razón constituyen crímenes de lesa humanidad, así afirmó la misión. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones, es muy importante para estar al tanto, para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.